Bueno chicos, yo soy Daniel Rivera y bueno, les quería compartir esto que tal vez sea un cambio en mi vida, o tal vez no, ahí no pasa nada, pero no importa. Voy a comenzar un tratamiento que se llama Minoxidil, tal vez ustedes lo conozcan o tal vez no. Voy a esperarme tres meses y si en esos tres meses veo que tengo algún cambio en mi cuerpo, o sea no en mi cuerpo, sino en mi barba o algo así, voy a seguir el tratamiento y así sucesivamente. Para mostrarles cómo estoy ahora, voy a mostrar. O sea, como se podrán dar cuenta, como no estoy muy, no estoy muy lampiño al ras, pero quiero tener más barba, ya que la que me sale pues no me gusta mucho, o sea no. Apenas hice, llega a ver un poco que tengo aquí barba. De hecho vean, aquí no tengo nada, pero si vamos, vamos acá si tengo. Aquí tampoco tengo mucha. Creo que sería toda esa parte, no, me sale mucha, pero, o sea como yo digo, como lo típico, o sea como que me sale aquí la de Chipito, la de... Así que bueno, estaré subiendo video cada mes mostrándoles los cambios en mi y en el Minoxidil. Voy a empezar el... El día que suba el video, ya habrá empezado. Yo les digo la fecha en el título. Les desean suerte chicos, espero que funcionen.